venidos a su canal de dibujo favorito kunz art donde aprendes a dibujar chido y así es amigos volvemos con las fusiones de among us y esta vez estaré fusionando among us con skiddy toilet o si estaré fusionando los titanes de skiddy toilet lo que es titan speaker man titan cameraman y titan tv man con among us no tengo la ni la menor idea qué es lo que voy a hacer con esta fusión voy a improvisar un poco en lo que voy a estar haciendo el primero que voy a dibujar es el titan speaker man espero les guste amigos y si quieres que haga más fusiones de among us pues ponlo ahí abajo en los comentarios y deja un tremendo like ok amigos vamos a empezar con el primer dibujo primero vamos a hacer la forma yo pienso que este sería yo pienso que un tripulante porque son buenos ustedes que creen sería bueno o sería un impostor pero bueno voy a hacer la forma del tripulante y después lo voy a empezar a transformar en el titan speaker man muy bien amiguitos pues terminado el boceto creo que está quedando bastante chido ahora voy a hacer todo el delineado y después borrar todo el lápiz y Muy bien amigos, ahora vamos a empezar a pintar nuestro dibujo Para esto voy a estar utilizando lápices de colores Prismacolor Junior Este dibujo yo pienso que lo voy a pintar en color rojo Pues obviamente es el Titan Speakerman Lo vamos a hacer en color rojo Vamos a utilizar un poquito de gris, azul caribe para la zona del visor Y un poquito de negro únicamente para hacer zonas Así que ahora vamos a pintar nuestro dibujo Igual voy a necesitar también un poquito de amarillo y naranja para esta zona Así que ahora pintamos nuestro dibujazo ¡Gracias! 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 Titan TV Man muy bien amigos ya que tenemos el boceto ahora vamos a hacer el delineado y y y y y y y Bueno amigos una vez terminado el delineado Cheque nada más que precioso va a quedar este dibujo Ahora lo que voy a hacer es utilizar lápices de colores Voy a estar utilizando dos grises, uno oscuro y uno claro También el color negro, el azul caribe y el gris frío para la zona del visor Son los únicos colores que vamos a estar utilizando Así que ahora vamos a pintar el dibujo ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo mis amigos así es como hemos terminado al Titan TV Man Que la verdad es que está muy muy chido Ahora vamos con el siguiente que es nada más y nada menos que Titan Camera Man Ok vamos a empezar, igual empezamos con el boceto Lo empiezo a transformar en un impostor Yo pienso que este va a ser un impostor aunque es bueno Pero creo que sería más chido de impostor Así que comenzamos ¡Suscríbete al canal! muy bien amigos ya que tenemos a este titán cheque nada más que chido está quedando mis amigos ahora vamos a hacer el delineado muy bien amigos terminamos con el delineado este impostor yo pienso que lo voy a hacer en color morado se me hace que se va a ver mucho más chido y vamos a estar utilizando igual que el dibujo anterior lápices de colores en colores grises para hacer el resto de todo este titán ahora vamos a pintar nuestro dibujo ya saben igual el visor lo vamos a hacer con el azul caribe y un poco de azul frío y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 3, 2, 1, go.